pues miren gente como estaba hijo de madre miren es que como aquí no hay para donde borra el agua vamos a bajar un poquito vamos a bajar oh my god vamos a la calle pero así como a hierba cuando que íbamos para allá arriba como dijeron oh my goodness vamos llegando ya casi a cara sucia a la cara sucia a la cara sucia vamos a ver si está como vamos a ver si está está como es que aquí se ha llovido recio mucha aquí si me ha convencido aquí se acaba de quitar el agua aquí bebe más a dónde está lleno en qué a dónde está lleno en la calle oh allá atrás fíjate que aquí yo no sé por qué llora tanto aquí si hay muchos árboles dicen que cuando no hay árboles es que bebe más no es donde más llueve sí donde hay más árboles es donde más llueve por ejemplo en Ataco llueve bastante por la altura ajá por la altura son un montón de factores o sea depende de muchas cosas depende dijo Pepito depende dijo que sí porque fíjate depende miren fíjate que allá miren aquí ya vamos a poner otra suca podíamos tocar miren miren si eso está las calles de la cara sucia se están a punto de derrumbar digo inundando eso me da miedo eso también me da miedo pero aquel día me salió un tiktok que dice que el lugar más seguro digamos si vas a una carcetera digamos por ejemplo para pasar una tormenta y si es una tormenta eléctrica es en el carro porque las llantas evitan que vayan a tener contacto con un rayo aquí aquí acaba de pasar este suceso de nota entonces vemos la llanta aquella del 4K ahí la vamos a meter ahí la vamos a meter ahí la vamos a meter de bicicleta y acá ya va a ver cómo le va a hacer ese carrito mira en esa poza de agua vas a ver mira 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 uy mira 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 miren oh my god vamos pichas aquí está feo aquí está bien feo llegamos a la cara sucia y si está como nos dijeron están las calles bastantes en el mercado estar chulo para ir a grabar chulo 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 para nosotros para nosotros que vamos a buscar el agua chulo 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 Si no te digo pues Hijo de polla Esa calle Esa calle Hay sombrilla trajimos nosotros porque si esta lloviendo Nunca nos imaginamos que iba a estar así Si porque no trajimos sombrilla y aquí si esta lloviendo resi Hijo de polla Y esa calle también mira Estas calles inundan un buen Se inundan bien feo Pero ya se Ya viene otra vez la lluvia Ya viene otra vez la lluvia Ya viene otra vez la lluvia Ya viene con tocho morocho Esta calle de aquí se inunda bien horrible Mira Ya comienza Si esa calle se inunda bien horrible Dejo el carro aquí Pero nos vamos a mojar Si nos vamos a mojar Vamos a ver el trip entonces ahorita Solo para... Y después depende Vemos A ver como se ve para dentro Si porque ahí si se mira Ahí si se mira feo Ay pobrecita señora Porque no trajimos sombrilla y nos vamos a mojar Mira como esta Ay no 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 Esta lloviendo recio Si 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 Vamos a meterlo aquí. Si queramos dar el carro a nosotros, sí, pero meternos aquí en serio. Sí, es cierto. Vamos a comprar una bolsa para sentarnos nosotros. ¡Ay, ay, ay! El Cito, con cuidado, porque usted nunca ha estado en eso, El Cito. Sí. No hay más. Así te vamos a estar diciendo más tarde. Uy, así está feo ahí en el mercado, bebé. El Cito viene caro. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, tiene que ser un traidor luchado, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Kenito, ¿te quedes mejor? Sí, es que yo ando mal de la gripe. ¿Por qué manejé la Kenny? Sí, que manejé la Kenny. ¡Dios, guarde! Mejor que le agarre más feo de la gripe y no me voy a morir. No, pero si está feo. Si está bien. Hay que salir para el milagro de la Kenny ahí que ande ahí. Está bien feo, man. Que ande detrás de ella, los vigilantes ahí. Un día. Allá te has ido a parquear en la defensa, Nelson. En la defensa te parquearte porque para allá no vas a pasar. ¿Y ahí no vas a llegar para acá caminando? Ajá. No, está bien feo. Mucha. Vaya, nosotros nos vamos a mojar de puro gusto, de puro gusto. Sí, ahí está bien feo. ¡Ah, sí! ¡Muela! Sí, es que ahí está bien feo. ¡Muela! 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 Es que como aquí o no hay tragantes, o los tragantes se llenan muy rápido. Ajá. O se tapan, quizá. ¡Muela! ¡Muela! Bueno, y no vas a llevar la cartera. No, no, no. Aquí va a quedar. Aquí va a quedar. Nelson, dejala aquí llamando al volante. Sí. Dejo cuartos. Ya. Bueno, gente. Entonces, vamos a regresar en otro próximo video porque esto está perro, señor. ¿Va a mí a comprar una fruta? Ok. No viví todavía. Aquí déjalo. ¿Qué ni se va coliendo para allá? Mire, mamá, porque aquí se va ahogando. Sí. Porque no creo que lo hayas aprendido, ¿no? Ajá. ¿Para dónde me voy? Ajá. ¿O me va a quedar aquí? ¿Aquí va a ahogar, preciosa? Aquí está el calorón, ¿no crees que va a estar bueno? Medio abra el bici. ¿No mueve ni se mete el agua? Sí, se mete el agua. Aquí me voy a quedar. Si me ahogo, me salgo. ¿Y las cosas? ¿Aquí van a quedar? Sí. ¿Aquí van a quedar? ¿Aquí van a quedar yo? ¿Aquí van a quedar yo? No creo que se metan vos. Es bella, pues. Es bella. Pues entonces, Raquelito, ¿usted se quedó? Ay, qué lástima. Ya está lloviendo. No es que si venía el canal de Dios. Vámonos, pues. En el nombre de Dios. Póngase una bolsa. Aquí ando bolsa yo, eh. Bye. Ay, cierto, pero una clasita nos da. No, para que no hay que más. Bueno, vamos después. Vamos después. Ah. Espérate, vamos a terminar el video aquí porque si no el vigilante va a ver que venimos grabando. No van a venir a sacar. Entonces, gente, no se pierdan el siguiente video porque vamos a ir a meternos al mercado. Eso, vaya grave, eh. Vamos a ir a meternos al mercado y vamos a ver las inundaciones que hay aquí en Acarasucia. Llamando con nosotros para comprar las monedas. Ajá, para despistar. Ahí ando yo en la cartera, Claudia. No me le llamoneas. Vale, entonces regresamos a otro próximo video, gente. Cuídense y no se pierdan el siguiente video. Solo sentado. No? No. No. No, no, no. No.